Ya, perdón, bien. Bueno, pues en el programa de gestión avanzada, en el programa de Ardena, pues vamos a hablar básicamente de gestión. Vamos a hablar de planes estratégicos, vamos a hablar de planes anuales, vamos a hablar de financiación, vamos a hablar del trato con nuestros clientes, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de, bueno, de muchos apartados que realmente entiendo que van a ser de mucho interés para lo que es un poco el funcionamiento vuestro diario, ¿no? Creo que es importante un poco también que os hable de la génesis un poco de este programa, de dónde nace y cómo nace también, ¿no? En qué momento nace. Bueno, algunos de vosotros seréis conocedores del programa 3K que ya Euskalit, que es la fundación con la que nosotros colaboramos y está impartiendo en Euskadi a federaciones deportivas. Esta era una referencia para nosotros, Clara, que ya la llevábamos siguiendo hace dos o tres años y que un poquito también por la situación que se presenta con la pandemia, que entendemos que es un momento idóneo y así además lo demandan nuestras federaciones deportivas, pues que nosotros lo aceleramos y lo adaptamos un poco a lo que es nuestro entorno, nuestro contexto y, bueno, entendiendo además que tenía que ser una formación seguramente pues online, ¿no? En ese sentido, pues trabajamos un diseño de formación con Euskalit, que es una fundación de Euskadi que tiene especialmente lo más importante que valoramos es que tenía mucha experiencia ya en esta formación y especialmente con federaciones deportivas y yo creo que, bueno, que era pionero en todo el estado un poco este programa y entonces lo adaptamos un poco a lo que es la realidad del tejido asociativo del deporte navarro, ¿no? Y junto con ellos, pues con la Fundación Navarra para la Excelencia, pues también coordinamos, dejando un poco a la Fundación Navarra para la Excelencia un poquito más del rol de evaluador final y luego os comentaré un poco en qué va a consistir todo esto. Y a partir de ahí diseñamos lo que es el proyecto y ya el programa en estos momentos, Gardena. Gardena es un acrónimo que responde un poco a las iniciales de gestión avanzada del deporte de Navarra. Bueno, como os comentaba, esto se produce justo a la primavera del año pasado y entonces, bueno, entendemos que la situación pues requiere que básicamente toda la formación se haga online, ¿no? Y en ese sentido, pues lanzamos ya este primer programa con federaciones deportivas que está finalizando un poco ahora este mes. Este mes acabará y tenemos un poquito todo el proceso de evaluación y todo esto, ¿vale? Bueno, a partir de aquí, ¿cuáles son un poco los objetivos? Pues el objetivo de este programa es básicamente garantizar un modelo de gestión avanzada de las entidades y luego su continua actualización. Entendemos que si funcionamos más o menos con un modelo similar, posteriores actualizaciones, posteriores modificaciones, pues bueno, pues van a ser siempre un poco más sencillas, ¿no? Segundo objetivo importante es dotar a las entidades de herramientas en la mejora de la gestión y de la evaluación. Y por último y tercer objetivo, crear un sello de calidad, Gardena, que como os he comentado corresponde un poco a estas siglas, ¿eh? Luego detallaremos un poco más todo esto. Bueno, la metodología del programa es una metodología muy activa, se desarrolla totalmente online, excepto este año hemos valorado hacer un par de sesiones, al final vamos a hacer únicamente una última sesión presencial, que también consideramos interesante. Y bueno, la metodología del programa es fundamentalmente práctica, lógicamente aplicando conceptos que se van adquiriendo, pero siempre con un marcado carácter práctico de ir implantando poco a poco lo que es todo el modelo y, bueno, con diversos recursos, ¿no? Vídeos explicativos, una plataforma online, formatos de herramientas de trabajo, siempre tutorizados por un profesor, tutor que va a llevar un poco la guía de todo esto, ¿no? Bueno, esta es un poco la estructura del diseño del curso, ¿eh? Se compone de unos talleres obligatorios, que es, bueno, una sesión de presentación, hay una primera fase de una autoevaluación, donde cada entidad va a hacer una evaluación un poco de lo que es su propia entidad, en qué situación se encuentra, a partir de ahí se van a definir un plan estratégico y en un segundo taller, pues una misión, una visión, unos valores, con una realización de Budafone, con un mapa de grupos de interés, haciendo un cuadro de mando integral, posteriormente un plan de gestión anual, ¿eh? Basado un poco siempre en un poquito en ese plan estratégico y posteriormente se hace referencia a nuestros clientes, pues los clientes serán fundamentalmente vuestros usuarios, vuestros socios de la entidad, los deportistas que tengáis, los abonados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tener este año una de las modificaciones que hacemos en relación al programa del año pasado, es que va a dar un apoyo individual a cada entidad en unas horas de apoyo individual por parte del tutor, ¿eh? Estos talleres obligatorios se complementan con otros talleres optativos. Los talleres optativos, como mínimo, hay que realizar uno de los tres. Habría opción de hacer los tres, ¿eh? Realmente los tres son interesantes. El primero es un taller sobre gestión económico-financiera, donde adquiriréis conocimientos para llevar, incluso vosotros mismos, la gestión económica-financiera, pero sobre todo para ser capaces muchas veces de interpretar esa gestión que os está llevando a veces una tercera entidad, ¿no? Una asesoría, ¿no? Y lo que es importante es un poco a veces que seamos capaces de tener esa buena comprensión y ese entendimiento con esa entidad, como os comento. El siguiente taller es el de personas. Al final estamos trabajando con un grupo humano y es importante que os voy a contar, ¿no? La comunicación, el tener a la gente motivada, el tener a la gente formada. Todo esto, siempre que estamos hablando, hay un aspecto que es muy importante y que va a ser clave en toda esta formación. La utilización de indicadores, el ser capaces de medir todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y el tercer aspecto es el de innovación y sociedad. Si luego queréis que entremos un poquito más a más detalle todo esto, pues lo haremos. Pero, ¿eh? Y en este sentido, pues bueno, Natalia, si en algún momento tienes algo también que comentar o que detallar, pues encantado que entres, ¿eh? Bueno, como comentábamos, ¿eh? Muy práctico. Lo que es interesante es que hay un trabajo grupal. Había alguna pregunta en las encuestas que os hemos pasado que nos planteabais, oye, pero ¿cuál es el perfil de la persona que tiene que hacer realmente la formación esta? ¿Quién es el que tiene que hacer? Pues mira, siempre hemos entendido que realmente la gente que dirige la empresa, la entidad, la tal, son los más interesados que hacer. Somos conscientes que en vuestro caso, en la mayoría de los casos, pues pueden ser los gerentes o pueden ser la persona que lleve un poco, pues, este peso. Pero sería importante que cuando entra una nueva junta directiva y quiere hacer un planteamiento y un plan estratégico a cuatro años, sean ellos un poco los que lleven la voz cantante en todo esto. Con esto os quiero comentar que nosotros os planteamos a que cada entidad colabore. Dentro de cada entidad sería importante que haya un grupo trabajando en todo esto, que no sea únicamente una persona, un gerente, un administrativo, quien sea el que esté un poquito a cargo de todo esto. Estamos hablando de planes estratégicos, esto entiendo que son decisiones que los debe tomar una junta directiva, que los debe tomar, pues bueno, el propietario de la empresa, en este caso, o que tengamos que tener unas ideas claras. No son casi nunca labor, digamos, de la persona contratada, ¿no? Aunque sea el gerente, que el gerente esté un poco también ahí, ¿no? Bueno, veremos un poco este trabajo grupal, se van a compartir experiencias, va a haber una plataforma donde, que va a ser la siguiente slide, donde vais a poder compartir trabajos que también están haciendo otras entidades, que vais a tomar referencias de eso, y creo que eso además es muy enriquecedor. Las sesiones se irán poniendo en práctica lo que está haciendo cada uno, y al final, yo desde luego la sensación que ha tenido, porque algunos del instituto hemos seguido un poco el curso muy de cerca, prácticamente de manera continua, creo que es realmente enriquecedor el ver lo que están haciendo otras entidades, y creo que en ese sentido, pues bueno, todos vamos a salir ganando, ¿no? Bueno, os comentaba que todo este programa está apoyado, siendo online también, por una plataforma, una plataforma de formación que le llamamos El Choco, donde se suben los trabajos, se cuelga la información, se descargan trabajos que Euskalik cuelga, podemos ver y compartir trabajos entre entidades que están en un mismo grupo de trabajo, y bueno, que realmente creo que es una plataforma muy bien diseñada y que aporta mucho, ¿no? Bueno, entrando un poquito más en detalle de cómo son los talleres, pero lo voy a pasar todo muy rápido, bueno, pues el taller modelo de gestión avanzada, que sería el primero, sería conocer los aspectos de buenas prácticas fundamentales de una gestión avanzada y realizar una auto-evaluación. Yo creo que todo el mundo entra con ideas, muchas de las tareas que vamos a plantear, seguramente las estáis haciendo, pero igual no sois conscientes que las hacéis o no las plasmáis, ¿no? Sobre un papel o sobre un documento, y bueno, seguramente esta es una de las cuestiones, ¿no? Yo entiendo que cualquier persona que entra a dirigir una entidad o incluso una empresa tiene muy claro cuál es un punto de partida, tiene una auto-evaluación hecha, pero quizás es reflejarla o incluso reflejar algunos aspectos que no los tenía contemplados, ¿no? Bueno, esta es la pestaña que está dentro de la plataforma para hacer esa primera auto-evaluación, que esta auto-evaluación se hace a nivel personal y particular, y luego se pone un poco en grupo, ¿eh? Si sois, esto en el caso que seáis más de la persona de la entidad los que estáis haciendo un poco todo esto, ¿eh? Bien, los siguientes talleres son el taller de plan estratégico, elaborar un plan estratégico en el que sobre todo tendremos muy claros hacia dónde vamos, qué objetivos nos planteamos, qué líneas de acción vamos a tener para todo eso, cómo lo vamos a medir, qué indicadores vamos a tener. A partir de ahí, es un plan de gestión anual, es decir, esta planificación que no la vamos concretando. El taller de clientes, primero dejar bien claro que son quienes son nuestros clientes, definir el concepto de clientes, analizarlo y un poco, pues bueno, organizar y mejorar un poco esas relaciones con nuestros clientes al máximo. Bueno, y los talleres optativos, que os he comentado que tenéis que elegir uno de los tres, bueno, pues innovación y sociedad, analizar cómo interviene la efectividad de la propia entidad en todo el entramado social, en lo que, bueno, pues que igual realmente estáis dando servicio en una zona concreta, en un ayuntamiento concreto, pero realmente a nivel social, qué aspectos podéis hacer un poco para trabajar y compensar todo esto. El taller de tesorería, que es un poco lo que os decía, ¿no? Antes, ¿no? De tener los conocimientos básicos de gestión, pero sobre todo a veces también el ser capaces de interpretar mejor esta gestión a veces ya más compleja, que igual tiene la habilidad de una asesoría externa, ¿no? Y bueno, el taller de personas, pues la importancia de lo que es la gestión de un grupo humano, ¿no? En cuanto a motivación, formación, dar roles, que la gente participe y tenerla de alguna manera, pues bueno, sin práctica, ¿no? Bien, ¿compromisos un poco que se adquieren al hacer este curso? Bueno, hay que ir haciendo un poquito las tareas que se van marcando. Las tareas, no nos pensemos que van a ser deberes, diarios, trabajos que hay que hacer. No, es de alguna manera, según vamos viendo los talleres, ir haciendo las tareas para ir implantando luego posteriormente el modelo. Es decir, cuando se acaba el curso, toda la base, más o menos, de implantación del modelo ya está hecha, ¿no? Es decir, vais haciendo un taller estratégico, vais haciendo un plan general, vais haciendo, pues bueno, de alguna manera todas estas tareas, ¿no? Es fundamental el tema de la asistencia, vamos a pedir un 80% de asistencia a las sesiones y cuando hablamos de creación de un grupo de trabajo, bueno, esto es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Es importante que si una persona es la que la hace, de alguna manera, bueno, pues haya un poco una transmisión a la junta directiva o haya tal del trabajo que se está haciendo para que sea un trabajo un poco en común, ¿no? Y que un trabajo que además, pues vaya a perdurar, ¿no? Que no sea un trabajo de formación que le ha hecho una persona, que por lo que sea esa persona deja de estar en la presidencia o en la gerencia o tal de un club y que de alguna manera es un trabajo que se pierde, ¿no? Bueno, cronograma y horarios. Bueno, el planteamiento de este curso es que comience en octubre. Es un poco, en cuanto al cronograma, la experiencia que hemos tenido este año con el curso que se desarrolla en federaciones, que quizás lo tenía que haber dicho, ¿no? Ya lo hemos puesto en práctica con las federaciones deportivas navarras, donde de 44 formaron parte 42, aunque es cierto que luego alguna, por distintos motivos, no ha podido seguir el ritmo, ¿no? Pero bueno, lo comenzamos en octubre del 20 y lo vamos a finalizar ahora. La idea es volver a repetir un poco este cronograma, adaptado lógicamente ahora a la temporada 21-22, con una o dos sesiones online todas de dos horas de duración y horario y día convenio. ¿Por qué he puesto de 12 a 14 horas? Porque las encuestas que os hemos pasado, que son simplemente un sondeo, el horario un poco que más claramente, de alguna manera que más votos recibe, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es el horario de 12 a 2, ¿eh? Esto no quiere decir que no vaya a haber otro horario. Si hubiese grupo suficiente, pues podríamos plantear otros horarios. De hecho, con federaciones teníamos tres horarios distintos. Con federaciones hemos tenido un grupo de 9 y media a 12, hemos tenido otro grupo de 12 a 2 y media y hemos tenido otro grupo a la tarde de 4 a 6, ¿no? Pero para eso, lógicamente, necesitaríamos un número mínimo de entidades en cada uno de los grupos, ¿eh? Recordaros que la última sesión sería presencial, ¿eh? Aquí, pues, bueno, ya conociéndose, exponiéndose y tal. El tema online, lógicamente, pierde un punto de, digamos, de conectividad, ¿no? De trato personal, de cercanía, ¿no? Pero es cierto que yo creo que en ese sentido también la experiencia ha sido bastante buena y la comodidad también que implica hacerlo desde tu puesto de trabajo o hacerlo desde tu casa, pues, bueno, pues es alta, ¿no? Hay pros y contras y creo que la situación todavía de este año, pues, nos obliga y creo que además este tema de las webinars, pues, como sois perfectamente conscientes, ha venido un poco para quedarse, ¿no? Bueno, el cronograma un poco más detallado sería este, donde veis que cada... Cada mes hay una o dos sesiones, ¿eh? No hay más que una o dos sesiones. Algunos son talleres obligatorios y otros son los talleres optativos. Pero, bueno, puede coincidir que haya dos sesiones ese mes, puede coincidir que haya una de obligatorio y una de optativo y, bueno, ¿eh? Normalmente, pues, eso sería lo que os hemos comentado, ¿eh? Una o dos días al mes, ¿eh? Dos horas cada sesión. Bueno, hablamos un poco del sede de calidad. Antes hemos comentado que uno de los objetivos también era, de alguna manera, crear un sello de calidad que pueda ser utilizado. Y, desde luego, nosotros, en el caso ya de federaciones, en esta próxima convocatoria lo vamos a llevar a la práctica. ¿Cuál es el objetivo? Y, desde luego, desde mi punto de vista, para nada este es el objetivo prioritario por el que haya que hacer el curso. El objetivo prioritario es la propia formación y lo que lleva implícita esa formación. Pero sí es cierto que, bueno, os va a garantizar un sello de calidad gardiena a la excelencia, que luego veremos que va a tener una vigencia. Y, según se vaya implantando luego el modelo, pues, bueno, habrá también distintos niveles de, digamos, de galardones que se van adquiriendo un poco en relación un poco a todo esto, ¿no? Esto quizás, luego, si alguien quiere profundizar un poco más, el que mejor, desde luego, lo va a explicar, es marino, o si en estos momentos un poco también quieres hacer cualquier aportación, pues, lo podemos hacer. Esto va a implicar que, después de acabar la formación, en junio, recibiréis un certificado individual de formación. Aquel, toda aquella persona que complete el número de horas y que haga la totalidad de tareas. Habrá una evaluación de la reunión de trabajo con los técnicos de la Fundación Abarra para la Excelencia, pero, bueno, lo que os comento, básicamente todo aquel que haya seguido un poco el proceso formativo, pues, el proceso formativo y la realización de las tareas implica el ir, de alguna manera, desarrollando un poco ya todo el modelo, ¿no? Y, luego, posteriormente, la implantación será algo que es algo más grande, ¿no? Bueno. Lo único, Juan Tomás, aclarar que son dos reconocimientos los que vamos a dar. Uno es el diploma por toda la formación y desarrollar todo el curso, y el otro es el estándar que se da a todas las organizaciones que inician estos procesos de mejora, que es el certificado de compromiso. Son dos. De acuerdo, gracias. Bien, bueno, en principio, la vigencia, el serio de calidad, bueno, pues, estábamos pensando que vaya a tener una vigencia de cuatro años. ¿Por qué hemos pensado cuatro años? Lo hemos hecho con las federaciones también, porque las federaciones cada cuatro años tienen nuevos procesos electorales, entonces, entendemos que la gente que entra en la nueva junta directiva, pues, de alguna manera, bueno, pues, tiene otra vez un poco que formarse. En el caso de que siguiesen los mismos, pues, esto seguramente iba a implicar únicamente, pues, bueno, un refuerzo de la formación, un tal, que es algo que iremos planteando, ¿eh? ¿Vale? Bien. Bueno, beneficios, pues, como hemos comentado, ¿eh? Se podrá valorar en futuras convocatorias de subvenciones y asistencias técnicas. Nosotros, por ejemplo, en nuestras subvenciones lo vamos a tener en cuenta, lo hemos tenido en federaciones y lo tendremos también en cuenta, de alguna manera, en nuestras convocatorias a clubes o en futuras convocatorias que podamos tener alguna asistencia técnica. Y nuestra intención es, desde luego, también contactar con ayuntamientos y federaciones de municipios, pues, para que se puedan, para que realmente también puedan ir en nuestra línea, ¿no? Pero no solo eso, sino que creo que para una entidad privada, y veo que aquí hay representantes de algunas entidades o asociaciones deportivo-culturales importantes de nuestra ciudad, pues, bueno, que para ellos también pueda ser una pequeña referencia de decir, oye, mira, pues, esta empresa que viene, pues, por lo menos está formada, ¿no? Sé lo que está haciendo y, bueno, es un punto de garantía, ¿no? Sin más. Bien, y esto es el certificado de formación que se da a nivel individual a las personas que completan el curso de gestión, ¿eh? Y esto sería un poco ya el certificado, bueno, el sello, el compromiso hacia la excelencia que se da a la entidad que ha realizado el curso, ¿eh? El primero, de alguna manera, es individual a la persona que lo realiza y este sería, de alguna manera, iría orientado a lo que es la entidad que ha realizado la formación. Bueno, nos vamos un poco con el tema de la financiación. Bueno, en la financiación, el coste que cada entidad tiene que aportar son 900 euros. Os voy a decir que lo primero, que el coste del curso es aproximadamente el doble. El Instituto Navarro de Deporte corre ya directamente con la mitad del gasto y, posteriormente, de esos 900 euros, el 75% irá subvencionado a través de una convocatoria específica, ¿eh? El coste final vuestro va a ser de unos 225 euros, ¿eh? A por ejemplo, ¿vale? Entonces, que tengamos claro que habrá una subvención del 75% de todo lo que es un poco el coste de este curso. Y recuerdo que el coste real tampoco son 900 euros por entidad, sino que, bueno, nosotros ya de inicio, con el diseño y con todo esto, corremos con parte de todo este gasto. Bueno, los siguientes pasos, un poco, que tenemos que dar. Lo deis una reunión informativa, se abrirá y ahí será un poco el último contacto que tendremos con vosotros, ¿no? Desde el Instituto. Nosotros os anunciaremos, os pondremos en una nota el correo donde realmente Euskalid considere que haya que hacer la inscripción y la inscripción, hemos pensado que sea del 28 de junio al 5 de julio, ¿eh? Ahí tendréis que dar una señal de 100 euros y habrá una inscripción definitiva de luna al 8 de septiembre. Para entonces nosotros, en verano, aprovecharnos para sacar la convocatoria, porque, bueno, aquí el tema es un tanto complejo esta convocatoria porque son tres partidas distintas. Es una para entidades públicas, perdón, una para empresas de gestión públicas, otra para empresas de gestión privadas y otra para entidades deportivas, entidades en ánimo de lucro, ¿no? Entonces, en función del número de participantes que haya, pues, bueno, intentaremos desviar una partida hacia otro lado, hacer un poco nuestros ajustes, por eso es importante que tengamos una prescripción bastante fiable para poder jugar un poco con esto, ¿no? Que tengamos claro que para que salga un grupo tiene que haber un mínimo de 8 entidades y un 15 como máximo por grupo, ¿eh? Si pasan de 15 habrá listas de espera, si se llega a 22 entidades, si se llega ya a 22 entidades y se coincide un poco con la disponibilidad en cuanto a horarios, se sacaría un segundo grupo y en el caso de que ya, bueno, de que se llegue a 37, pues, respetando un poquito también estos márgenes y para que podamos cuadrar cifras si sea de alguna manera rentable a nivel financiero, pues, si pasamos a 37 y hasta 45, pues, habría un tercer grupo, ¿no? Bueno, una vez realizada la inscripción, cada persona ya, cantidad, recibirá un e-mail en el que aparecen luego unas claves para poder acceder. Todo esto ya os lo explicará mucho más adelante Natalia una vez ya realicéis la inscripción, ¿eh? Bueno, y, bueno, yo poco más, poco más, ahora creo que es momento para vosotros para que podamos aclarar cualquier duda. Gracias por la atención y os cedo la palabra, si os parece, pues, bueno, vamos dando paso si os ha quedado alguna duda o... Sí, bueno, sí, antes de pasar un poco a la ronda de preguntas, sí que me gustaría, pues, nada, destacar un par de cosillas. Bueno, en primer lugar, pues, eso, hola a todos y a todas, que es lo primero que hay que hacer, saludar. Y, bueno, aunque está todo muy bien recogido en la presentación de Juan Tomás y todo muy bien explicado, sí que me gustaría destacar un par de cosillas que para mí son muy importantes también trasladárosla. Para empezar, que vais a contar con este programa, vais a contar con un equipo de profesionales, que va a ser el equipo, el profesorado, que son personas con muchísima experiencia en temas de gestión, tanto a nivel formativo como a nivel de consultoría y que, además, conocen muy bien el sector deportivo. Porque aquí en Euskadi, como bien ha dicho Juan Tomás, llevamos desde, bueno, pues, ya de 14 años dinamizando un programa muy similar que se llama programa 3K, que si bien está dirigido a federaciones deportivas, también participan en él un montón de clubes, empresas de gestión deportiva, deporte municipal, y ese profesorado lleva trabajando con nosotros, bueno, pues eso, 14 años, con muchísima experiencia. Luego también creo que una de las claves de este programa, fuera parte del conocimiento y la aplicabilidad que tiene, es que a través del compartir experiencias entre vosotros, entre las empresas participantes, es un acto muy enriquecedor, porque compartís buenas prácticas, pero también compartís problemáticas, entre vosotros os dais ideas, hacéis a veces de público, ¿no? Pues yo eso que has comentado, si fuera tu cliente, no lo entendería así. Es decir, que os apoyéis mucho los unos a los otros y al final incluso se puede llegar al caso de que haya sinergias, ¿no? Entre clubes, entidades de gestión deportiva, la verdad, es que es muy, muy importante esa relación que luego entre los propios participantes vais a ir generando. Y por otro lado también quería comentar o resaltar que, por la parte de, bueno, de los beneficios que os puede acarrear el tener un reconocimiento de vuestra buena labor, de vuestra buena gestión, porque eso es lo que vais a conseguir al final del programa, el ser reconocidos como una entidad deportiva que se gestiona de forma avanzada, eficiente, eficaz, responsable, transparente, es decir, una serie de adjetivos que en definitiva es una buena gestión, pero aparte de eso es que precisamente es lo que vais a ir trabajando. No porque ahora no os gestionéis bien, en absoluto, os gestionáis seguramente muy bien y lo veréis en el programa, que muchas de las cosas que se comentan es que muchos de vosotros ya las estáis haciendo. Pero sí que nosotros queremos dotar con el programa de una sistemática de nuestras actividades en cuestiones más bien puntuales, sino que sea algo que repetimos, que lo hacemos así porque creemos que es la mejor forma. Si lo hacemos así y no es la mejor forma, lo podamos modificar. Que las personas que quizá puedan venir detrás de nosotros ya tengan una sistemática de trabajo que les facilite esa transición, que si nos vamos, porque yo suelo decir muchas veces, si nos toca la lotería y nos piramos de la empresa o del club o de que la persona que nos sustituya, pues bueno, ya tenga una forma de trabajar heredada que sea buena, que sea consolidada. Entonces, bueno, pues esos son muchos de los beneficios que yo creo que vais a obtener con el programa. Consolidar los puntos fuertes que ya tenéis en gestión y detectar qué otras posibilidades tenéis que no estáis haciendo que os van a ayudar a vuestro día a día, que os van a ayudar a tenerlo todo mucho más sistematizado. Y nada más. Y yo, sin más, cualquier pregunta, lo mismo que ha comentado Juan Tomás, pues abierta a vuestras consultas. Gracias, Natalia. No sé si Marino quieres aportar algo. Bien, nosotros, nuestra aportación, gracias por permitirme otra vez intervenir, nuestra aportación, como decía, es básicamente de coordinación y valoración, evaluación, que es lo que decimos nosotros de las acciones, es a lo que nos dedicamos desde la fundación. Sí que quiero animar, porque todo esto que ha comentado Natalia, de esas mejoras, que son muchas veces mejoras tangibles y muchas veces intangibles, no se ponen de manifiesto hasta que no hay problemas. Cuando toca la lotería, ojalá, pero cosas mucho más frecuentes que son simplemente que alguien se jubila o que por circunstancias de trabajo no puede continuar en la dirección o en la gestión. Entonces, esa facilidad de traspaso y el que haya una forma de funcionamiento habitual en las organizaciones presenta muchísimas mejoras y quita muchos problemas. También cuando vienen problemas, pues, bueno, por muy bien que queramos hacerlo, pues siempre hay fallos. El tenerlo todo bien organizado, bien documentado y bien sistematizado también nos ayuda mucho de cara a reclamaciones, etc. Con todo esto, pues, animar. El programa está muy bien, tiene mucha experiencia, como decía Natalia, está muy contrastado, es exigente, pero se lleva bien y merece la pena. De verdad que merece la pena. Luego, el hecho de contar con estos reconocimientos, bueno, pues, a la hora de negociar y a la hora de tener que hablar con entidades que van a financiar, en definitiva, pues, hombre, te da otra forma de presentarte. De decir, bueno, mire, yo tengo esto, hemos hecho esto y lo estamos haciendo así. Ya no es decir, mire, que es que lo hacemos muy bien. No, no, es que hay quien está certificando que lo estáis haciendo realmente bien. Así que mucho ánimo. Gracias, Marino. No sé si alguien quiere, yo os pediría, por favor, que activéis las cámaras y nos veamos un poco las caras. Si estáis todavía ahí, no se nos ha aburrido demasiado. Os pediría, por favor, que todos los que tengáis posibilidad de activaros los podamos ver. Y no sé si tenéis dudas. Desde luego es el momento para que, bueno, para que podamos hablar con total franqueza y seguramente, bueno, pues, resolvamos cualquier cuestión, si es que somos capaces. ¿Hay alguien que quiera plantear algo? Víctor, no sé si te has rascado la nariz o has... Ah, vale, vale. Sí, Cristina, Cristina, por favor, sí. Cristina Santamaría. Sí, sí, hola. Yo quería, bueno, habéis dicho un poco que se puede gestionar un poco en grupo, entre el mismo grupo, pues eso, la junta, la gerencia y demás. O sea, en las clases podrá estar cualquier persona o siempre tiene que ser... Yo digo porque nosotros somos, por ejemplo, somos un grupo pequeño y aquí hacemos un poco a todos de todo. Entonces, pues igual hay un día que uno no puede o puede estar la gerencia, administración o puedo estar yo. ¿Hay algún problema en ese sentido? En que podamos votar o igual a la administrativa que lleva un poco más el tema del contable, pues le pueda interesar más conocer eso o no sé si puede o siempre es una persona. Gracias, Cristina. Que puede. Igual Natalia también te lo va a comentar, pero yo creo que es fundamental que la persona que lo vaya a hacer lo haga con esa continuidad, porque si no la dificultad va a ser mucho más grande. Entonces, otra cosa es que haya dos personas o tres personas de la entidad que lo quieran hacer. Eso es lo ideal, porque así el trabajo un poco luego hay colaborativo, pues lógicamente va a ser mucho más sencillo. Si lo hace una persona, bueno, se puede transmitir a la junta, se puede ir cogiendo ideas, se puede ir elaborando todo el trabajo de manera conjunta, pero por lo menos esa persona va a estar siempre de manera continua y va a ser la que va a guiar un poco todo el trabajo este, ¿no? Pero yo entiendo que la fórmula un poco que planteas no la podemos aceptar, pero bueno, planteo un poco. Sí, Cristina, yo también quería comentar un poco en la línea que dice Juan Tomás. Es decir, lo ideal efectivamente es que haya una persona que mantenga el hilo de toda la formación. Y evidentemente, también lo que has comentado tú es muy importante, es decir, la persona que lleva el tema de contabilidad, pues efectivamente debería de ir por lo menos al taller de tesorería o de económico financiero. La persona que quizá gestione más temas de las personas, de los trabajadores, pues también podría ir al taller de personas. Y ya ligándome un poquito con lo que comentabas, y eso ya es un mensaje un poco más general, yo sí que os comento que a la hora de decidir qué persona debería llevar un poco más el peso, ¿no?, de acudir a estas formaciones, sí que tengáis un poco en cuenta lo que ha comentado Juan Tomás. En este programa vamos a hablar de gestión. Es decir, de esos aspectos de la entidad que conllevan tomar decisiones. Por lo tanto, la persona que debiera ir sí que debiera ser una persona que tenga esta capacidad. Gerente, dirección, equipo directivo. ¿Por qué? Pues porque, como también nos hemos explicado en el programa, nosotros no nos dedicamos a explicar teoría básicamente, sino que vais a aplicar cosas en la entidad. Y cuando estemos hablando que vamos a establecer unos objetivos, pues evidentemente esos objetivos los tiene que establecer un equipo directivo, un gerente o no podría hacerlo una persona con un cargo más administrativo que no tendrá la potestad de plantear esos objetivos, ¿no? No sé si me explico. O cuando estemos hablando de que vamos a realizar una encuesta, por ejemplo, o vamos a indagar sobre la satisfacción de nuestros clientes o usuarios, pues eso no lo podrá decidir una persona, pues eso, un administrativo o un técnico, sino que tendrá que tomar esa decisión alguien o alguien es de un equipo, pues más estratégico, más directivo. Por eso es muy importante esta parte de que quien acuda a la formación tenga ese carácter de toma de decisiones. Gracias, muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie más quiere? Eso es que ha tenido que quedar todo muy claro, Natalia. Bueno, yo voy a dejar de todas formas en el chat mis datos de contacto, por si alguien quiere, luego se le ocurre algo que pueda preguntarme. Sí que quería comentar eso, que como el plazo de inscripción comienza el 28 de junio, en coordinación con el Instituto Navarro del Deporte y con la Fundación Navarro de la Excelencia, ya os iremos avisando de cómo hacer esa inscripción mediante un e-mail. O sea, que de todas formas estaréis informados. Pero bueno, como os digo, os dejo aquí mis datos en el chat y cualquiera que se le ocurra alguna pregunta más adelante, pues que me llame sin ningún problema, que no tenga ninguna vergüenza en consultarme con cualquier cosa. Sí, yo estoy viendo aquí en un guión que tengo, se me ha olvidado, comentar una cuestión también. En la encuesta, alguna entidad había preguntado si el número de plazas era de alguna manera, tenía un límite por cada grupo de entidades, ¿no? Es decir, si había un límite para empresas de gestión pública, un límite para empresas de gestión privada, tal, bueno, pues no. Es decir, nosotros tenemos un límite por cada grupo que vayamos haciendo. Y en ese sentido, hay algo que tampoco os he comentado, y es que todavía tienen preferencia alguna de las federaciones que con distintos motivos no pudieron terminar el curso del año pasado, ¿no? Entonces, estas federaciones, de alguna manera, les vamos a dar prioridad, porque, entre otras cosas, realizaron ya el pago y hubo algunos problemas, pues bueno, imaginaos, ¿no? Que año de pandemia, COVID, tal, bueno, pues que no pudieron finalizar el curso y que les vamos a dar opción a que se puedan reenganchar. Estas tendrán prioridad, pero luego lo que os he comentado, va a depender del número de entidades que haya, eso sí, las cogeremos por orden de inscripción al resto, el número de entidades que haya y en función de eso, pues formaremos un grupo, dos o tres, y el tema de horarios y todo esto, pues bueno, pues va a ser un tema de acordar, ¿no? Lógicamente que haya suficiente gente para cada grupo, ¿eh? Pero eso estará ya un poco en coordinación con Euskalit y un poco el planteamiento, yo lo he hecho en relación a lo que este año, bueno, pues hemos seguido y que creo que más o menos nos ha funcionado bien. Pues si no hay ninguna cuestión más, pues bueno, paso igual la palabra a Prini para si quiere despedir la sesión y desde mi parte, pues bueno, gracias por atender y cualquier duda también que tengáis, estamos aquí para atenderos, cosas que puedan surgir posteriormente y especialmente que nos puedan competir más al Instituto Navarro del Deporte, pues totalmente abierto a intentar solucionar cualquier tipo de duda. Gracias, Juan. Bueno, para despedirnos puntualmente, porque como ha comentado Natalia, ya estamos en proceso de iniciar este nuevo curso de formación, agradecer vuestra exposición, ¿vale? Y sobre todo vuestras aclaraciones, que creo que han sido muy nítidas y transparentes, ¿vale? Y la disponibilidad que habéis mostrado para seguir resolviendo posibles dudas de los y las asistentes a esta sesión de trabajo, y que como sabéis también desde el Instituto, y concretamente Juan, está abierto para cualquier duda, para cualquier aclaración que necesitéis. No dudéis en primeros contacto con nosotros y animaros, porque creo que es una formación que nos va a ayudar, como he dicho, nos va a ayudar sobre todo a mejorar en la buena gestión que ahí venís haciendo en vuestro entorno. Gracias, Primi. Bueno, pues nada, con esto lo dejamos. Gracias por asistir y, bueno, la próxima información que recibiréis ya será un poco en los contactos de Euskalit y la forma un poco de poder hacer la prescripción, ¿de acuerdo? Gracias. Un saludo a todos. Muy bien. Saludo. Adiós. Saludos. Adiós. 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 Adiós.